Breves a tu salud La pornografía no es adictiva, así lo revela un estudio. De acuerdo con un estudio de UCLA, la adicción a la pornografía tiene en el cerebro el efecto contrario a otras adicciones, por lo que no puede ser tratada como tal. Esta investigación reveló que mientras en otras adicciones hay aumento de estímulos cerebrales, por ejemplo, cuando se ingieren drogas o alcohol, cuando se ve demasiada pornografía los estímulos disminuyen. Para el estudio se contó con la participación de 122 hombres y mujeres, algunos reconocieron que necesitaban controlar su uso de la pornografía. A través de un electroencefalograma se midieron las respuestas emocionales de los participantes, cosa que no hubo, contrario a lo que pasa en otras adicciones. Esto ocurre con imágenes de cigarros en fumadores, es lo opuesto a lo que pasa con quienes quieren controlar sus hábitos relacionados con la pornografía. Entonces, ¿cómo tratar a quien no controla la cantidad de pornografía que ve? De acuerdo con Prowse, si se le trata a esto como adicción, los pacientes pueden enfrentarse a tratamientos tanto caros como inefectivos. Algunas personas quieren regular su uso de pornografía, pero hay que saber por qué. Llamarlo adicción puede ser doloroso para los pacientes, explica Prowse, quien está trabajando en estimulación profunda del cerebro para disminuir el deseo sexual. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidos a su Zona Saludable. Esta mañana vamos a tocar un tema que nos atañe a todos, beneficios físicos y emocionales del ejercicio. Se han preguntado para qué hago ejercicio, para qué me esfuerzo, para qué me levanto más temprano que lo de costumbre, para caminar un poco o para qué me acuesto más tarde también para hacer algo de ejercicio, andar en bicicleta. Bueno, el ejercicio que a ustedes más les guste y también el ejercicio pues que esté de acuerdo a sus condiciones físicas. Pues es el tema del día de hoy en Zona Saludable. Lo invitamos como siempre a nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266. Son nuestras líneas de contacto. Le recordamos que usted puede formular su pregunta al aire directamente con nuestro invitado. En esta ocasión es una invitada. Y bueno, también lo puede hacer a través del WhatsApp 3318807641. Ahí están las líneas de contacto y bueno, pues también a través de Facebook, a través de Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y bueno, pues vamos a iniciar este tema. Usted dentro de sus propósitos está el de hacer ejercicio, está el de bajar peso, está el de cuidar más su salud. Pues todo esto tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. Esta mañana me acompaña y le doy la bienvenida, la primera bienvenida del año a una mujer, Alexa Valadez. ¿Cómo estás, Alexa? Hola, muy bien. Es verdad, la primera bienvenida iniciando el año y con todas las actividades. Y espero que como todos al 100, ¿no? Con muchas expectativas de este año. Creo que la mayoría y seguro, como bien lo mencionas, muchísimos tendrán la intención de iniciar algún tipo de actividad física, ejercicio. Como siempre es el número, está en la lista de los propósitos de año nuevo, ¿no? Lo importante aquí es que no se quede en eso, en un propósito. Pero como estamos, bueno, iniciando mes cuatro, estamos a cinco, cinco de enero, iniciando mes, pues aquí lo importante es saber en qué caemos. O sea, ¿por qué no somos, no tenemos una continuidad? Fíjate que el ejercicio es algo como muy chistoso. Yo he visto alguna vez tu página de Optimus, Optimus Psicología del Deporte, en donde tú pones así, ah, ya llegó ese momento del día en que tienes que hacer ejercicio. Y que te cuesta un trabajo enorme tomar esa decisión, pero una vez que estás corriendo, que estás caminando, que estás nadando, que estás levantando pesas, realmente sí te autofelicitas porque hiciste ejercicio. No, y además que te vienen un montón de beneficios, tanto físicos como psicológicos. Y eso que mencionas, tienes toda la razón. La gente muchas veces cree que se tiene que estar en un estado óptimo para hacer ejercicio, cuando muchas veces no va a ser así. Cuando muchas veces incluso vas a sentir hasta pereza de iniciar la actividad, o incluso el dolor es parte también del ejercicio, ¿no? Que te levantas un poco adolorido, que ya me duele aquí, que me costó mucho trabajo hacer esto. Pero bueno, si dejamos de lado un poquito esta situación, la trascendemos, pues vamos a encontrar un montón de beneficios, tanto en lo físico, como en lo psicológico, como en lo social. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es que a pesar del sacrificio, de esa inversión, de tiempo, de dolor, de esfuerzo, pues vamos a tener una consecuencia positiva para nuestra vida y para aquellas personas que nos rodean. Oye, sería algo así como este anuncio de 10 pesitos al día, tú puedes ahorrar, que por cierto, me encanta. O sea, ¿por qué? Porque al final del año tú ya tienes un, cuando menos, 3 mil pesos si los tienes. Sí, claro. Y dices tú, a ver, ¿dónde estaban esos 3 mil pesos o 4 mil pesos? Así como no queriendo la cosa, dices, ay, ¿qué son 10 pesos? No es nada. Pero, y tú puedes preguntarte también, o ustedes ahí en casa, ay, pues, ¿qué tanto me puede servir caminar 15 minutos o media hora? Claro, y también quitarle un poquito esa connotación. Por lo general, nos referimos al deporte o al ejercicio como una cuestión de sacrificio. Entonces, yo los invitaría a quitarle un poquito esa connotación porque el sacrificio, pues, bien sabemos que es la pérdida de algo, ¿no? Entonces, de algo que es importante para nosotros, en este caso, pues, muchas veces la comodidad. Entonces, yo lo, me gusta verlo más como una cuestión de inversión. Es verdad que vas a poner algo de tu esfuerzo, de tu tiempo, incluso de tu dinero en ello, pero estás invirtiendo. ¿Por qué? Porque a largo plazo vas a obtener beneficios. Y esa es una de las cosas más importantes que hay que entender, que esto es un proceso que lleva tiempo. Porque muchas veces las personas, al no ver resultados inmediatos, y de inmediato estoy hablando de un día para otro, pues, se frustran y dejan la actividad por completo, ¿no? Hay que entender que es una inversión a largo plazo que poco a poco va a ir teniendo sus frutos, ¿no? Entonces, sí es importante como contemplar muy bien esta idea y, pues, invertir en algo que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, que es nuestra mente y es nuestro cuerpo. Exactamente. En cuanto, tú mencionabas tres, tres ventajas, ¿no? Básicas en cuanto al ejercicio. Iniciamos con las ventajas físicas, beneficios físicos de hacer ejercicio. ¿Por qué tendría que hacer el ejercicio? ¿Por qué tendría que hacer ejercicio? A ver, a ver, ¿por qué? Mira, hay una frase que me gusta mucho, la verdad no sé quién lo dice, pero que dice, la gente me pregunta, ¿por qué corres? Yo les pregunto, ¿por qué dejaste de correr? Entonces, en nuestra vida, desde que somos niños, es innato en nosotros que nos estemos moviendo, es parte fundamental del ser humano. Entonces, muchas veces como que nos vamos, vamos invitándonos a los niños y dicen, no te muevas, quédate quieto, cuando en realidad es parte de nosotros y nuestro cuerpo está adaptado precisamente para la actividad física. Entonces, pues, en ese sentido, pues, hay que apostar en ello, ¿no? Los beneficios en lo físico, bueno, pues, que aumenta el tono muscular, los huesos se fortalecen, tengo mejor condiciones, mayor capacidad pulmonar, mayor flujo sanguíneo, mi respiración mejora, no me canso tanto al realizar determinados esfuerzos. O sea, son un sinfín de beneficios, ¿no? También incluso como preventivo, ¿de qué? De la obesidad y de las enfermedades que están asociadas a la obesidad, como por ejemplo la diabetes o enfermedades del corazón. La hipertensión. La hipertensión. Que van muy de la mano. Que van muy de la mano. O sea, no es que, ay, soy obeso, tengo esto, no, pero son enfermedades que están asociadas. Entonces, el realizar actividad física, pues, no solo me va a tener un beneficio desde el punto de vista estético, sino que también desde el punto de vista de la salud. Sí, esto es importante señalarlo porque, sí, los beneficios no son inmediatos. Lo que sí es inmediato es el aspecto emocional que vamos a hablar, si quieres, regresando del corte. Porque van como de la mano también, es lo que yo te digo, a veces me da flojera, a mí me encanta nadar y digo, ay, no, es que estoy haciendo frío. Es verdad que, así como que me obligo, yo solo me empujo, pero ya cuando estoy nadando, bueno, digo, es que es como una meditación, encuentro mi equilibrio, salgo contenta. Bueno, de esto vamos a hablar, regresando, regresando de la pausa comercial. Antes voy a saludar a Omar Machayín ahí en Controles, a nuestra productora Laura Mora y como asistente de producción, Abraham Mendoza. Vamos a hacer una pequeña pausa. Lo invitamos a comunicarse al 33-18-80-76-41. Me encantaría, me encantaría que nos compartiera, si tiene pretextos cuando hace ejercicio, ¿cuáles son? Vamos empezando por quitar esos pretextos. Exacto. ¿Verdad? Así como vamos, vamos quitando. Primero, de hecho, hay una técnica que se llama detención. O sea, es decir, detente en tus pensamientos, reflexiona y luego actúa. Bien, pues reflexionamos y nos vamos a la pausa comercial. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos muy bien acompañada. Yo estoy muy bien acompañada con la licenciada en psicología, con maestría en el deporte Alexa Valadez. Y nos quedamos en los pretextos. En los miles de pretextos. Exacto. Pues mira, en esta situación de los pretextos es importante analizar primeramente qué no nos funcionó en el pasado. Porque muchas veces nos seguimos poniendo el mismo objetivo una y otra vez, sin antes analizar por qué no ha funcionado antes. Entonces es como, hay una técnica que se llama eso como de detección, desconexión, perdón. Es decir, me desconecto completamente del tema, luego reflexiono, ahí sí empieza, bueno, a ver, por qué no ha funcionado, qué he intentado otras veces, qué no me ha dado resultado. Y luego vengo a la parte de acción. Bueno, pues con lo aprendido previamente, pues voy a aplicar nuevas estrategias para ahora sí, entonces alcanzar mis objetivos. Y en esto de los objetivos, este, rápidamente les comento que para que algo funcione, los objetivos tienen que ser altos, pero alcanzables. Es decir, si ustedes se proponen bajar de peso, pues eso es un objetivo muy vago. O sea, incluso si me pongo de objetivo bajar 20 kilos, oye, espérame, o sea, empieza por uno. O sea, que tu objetivo sea bajar solo un kilo en una semana. A ver, pero tú dices que tus objetivos sean altos, pero alcanzables. Alcanzables. Entonces, en el ejemplo que tú estás poniendo, pues un objetivo sería, quiero bajar 20, ya. Sí, simplemente. Pero no es alcanzable. Pero no es alcanzable, porque no es un objetivo realista. Porque sí los bajarás en su momento, y sí es que, pero el objetivo realista son aquellos que son a corto plazo y que puedes ver de forma tangible. Generalmente tienen que ser cuantitativos. Es decir, no me voy a proponer bajar 20 kilos, porque eso va a ser muy a largo plazo, y entonces, si no veo resultados a corto plazo, porque hay que recordar que somos muy hedonistas y nos gustan las recompensas inmediatas, bueno, pues entonces lo que va a suceder es que me voy a frustrar y lo voy a dejar de intentar. Entonces, en este sentido es importante, bueno, me voy a poner de objetivo, simplemente esta semana, bajar medio kilo. A la próxima, otro medio kilo. A la otra, medio kilo. Y cuando menos nos lo acordemos, vamos a dar vuelta atrás y vamos a ver que ya hemos bajado 20 o hasta más kilos, 5, 10, bueno, ya dependiendo de la constitución de la persona. Pero en este sentido sí que es importante, pues valorar qué es lo que no nos ha funcionado y plantearnos objetivos realistas, ¿no? Porque, bueno, este, retomando un poquito, pues hay que también, una parte importante del deporte, de la actividad física y el ejercicio, en los beneficios que nos trae en lo psicológico y en lo emocional, es pues la cuestión también de disciplina y de sensación de logro. Eso es muy importante. Mucho, muy importante. Voy a leer un comentario de un radioescucha de Ernesto Márquez, el cual agradezco, que dice lo siguiente, yo acostumbro correr y mientras corro, acomodo mis ideas, organizo mis pendientes y es muy notorio el día que corro y el día que no, ya que el día que lo hago me produce andar muy activo y el día que no lo hago tengo mucho pesadez y no me concentro. Y, bueno, es muy cierto. No, y se hace la diferencia. Y se han hecho investigaciones que comprueban que las personas que son físicamente activas y que realizan actividad física por lo menos tres veces a la semana, tienen mayores índices de productividad, tanto en lo laboral como en lo académico, tienen mayor capacidad de concentración, tienen una mejor memoria y sus capacidades cognitivas, pues en todos los sentidos aumentan. E incluso también previene cuestiones como Alzheimer, por ejemplo, temprano. Es también, el ejercicio es también una buena forma de tratar padecimientos, este, como la ansiedad, la depresión. Incluso es muy bueno también para el control del estrés. Entonces, bueno, pues así la lista puede seguir, pero los beneficios en todos los sentidos, pues están ahí presentes. Y sobre todo, a lo mejor en lo físico no me podré dar cuenta tan rápido de los resultados o del efecto que está teniendo en mi cuerpo, pero en lo emocional sí que es un poco más inmediato, porque también viene lo que son la liberación de endorfinas, que son aquellos neurotransmisores encargados de la felicidad, ¿no? Claro, fíjate que ahorita que mencionas las endorfinas y que tienen muchísimo, muchísimo que ver con la felicidad, con el sentirnos contentos, con el sentirnos satisfechos. Ayer les compartí una frase del escritor argentino Jorge Luis Borges que decía, he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz. Y les parecerá como muy raro, ¿no? Decir, pues es que caminar sí te puede dar la felicidad precisamente por lo que tú dices, por la producción de endorfinas. El simple caminar, muchas veces nos quejamos de que no tenemos dinero para el gimnasio, que sería como un pretexto. Es que no tengo dinero para el gimnasio, es que no tengo tiempo, es que no tengo una buena bicicleta, como a mí me encanta andar en bicicleta, pero no la tengo. ¿Qué hacer ante estos pretextos, este autosabotaje que uno se hace? Bueno, primeramente pues reflexionar, ¿no? Reflexionar qué es lo que no me ha funcionado y también ser conscientes de aquello que se denomina ganancias secundarias. ¿Qué son las ganancias secundarias? Son cuando yo estoy haciendo algo que aparentemente no me produce ningún beneficio, pero que de manera secundaria sí que me lo produce. En la cuestión del ejercicio, ¿cuál podría ser una ganancia secundaria? Pues que no me esfuerzo, no me arriesgo a perder incluso, o no dejo mi comodidad, pues sigo comiendo porque ya ni modo. O sea, como que vienen también muchas ganancias secundarias, pues que no gasto aparentemente en gimnasios o así. Sí, pero esta cuestión del dinero a mí la verdad es que me causa mucha gracia, porque si nos ponemos a ver a largo plazo cuánto dinero se invierte en salud o invierte en aquellas personas que más bien no la tienen o que padecen algún proceso de enfermedad, híjoles, es una cosa exagerada. Y muy bajita en la mano hay personas que en sus tratamientos, por ejemplo, de diabetes o de obesidad o de enfermedades de hipertensión, ¿qué te gusta? Que gastan por lo menos $3,000 pesos al mes, ¿cuánto te sale a un gimnasio? Pues $500 pesos, ¿no? Y hay algunos gimnasios que en enero ponen sus súper promociones y te dicen $3,000 pesos todo el año. Exacto. Todo el año y entonces si tú tienes hipertensión, si tú tienes sobrepeso, si tú tienes diabetes, sí se ha demostrado que con el ejercicio, y esto es real científicamente, que sí bajan tus niveles de glucosa, que sí bajan tus índices de masa corporal, que sí bajan algunos puntitos la presión arterial. Y aunado a todo esto, también empiezas a comer mejor, empiezas a alejarte de otras cosas. De otro tipo de vicios, que también ahí está la ventaja social un poquito de hacer actividad física o hacer algún tipo de ejercicio, porque a veces nos socializamos con personas que están inmersas, a veces en las drogas, a veces en el alcoholismo, que son personas que no tienen estilos de vida saludable. Entonces, ¿qué pasa cuando tú comienzas a hacer ejercicio? Pues te vas relacionando con otro tipo de personas que al mismo tiempo te van jalando a tener estilos de vida más saludables. Y bueno, lo que hablas es también de cómo el ejercicio te puede ayudar cuando estás en un proceso de enfermedad, pero también viene cierto que te puede ayudar precisamente a prevenirlo, a que no llegues a esos niveles. Y aún no teniendo dinero, pues es, por ejemplo, caminar, correr, es una de las cosas más sencillas que hay, porque lo único que necesitas es un calzado. Un calzado, ropa cómoda y te echas a andar, ¿no? Tampoco se necesita mucho. Lo que sí que se necesita, pues es la intención, ¿no? El querer hacerlo. Y el valorar sobre todo que los beneficios van a ser mucho más altos que la inversión actual que estás haciendo en tiempo y esfuerzo. Bien, tenemos otro comentario de Margarita Álvarez que dice lo siguiente. Tengo 57 años. Jugué voleibol y por mis rodillas estoy limitada. Ese es un punto importante. Y me desespero de no poder hacer ejercicio. Antes cuatro horas diarias. Ahora, ¿qué puedo hacer? Nadar en donde, en donde que no afecte, pues, mi economía. No tengo sobrepeso y feliz año. Muchas gracias por tu comentario, Margarita. O sea, ¿actualmente está nadando, no? No, ella pregunta que qué puede hacer. O sea, tiene 57 años y jugaba mucho voleibol cuatro horas diarias, pero ahora ya no puede practicar algo que me imagino que le encantaba. Que si nadar puede ser una buena opción o cuál sería otra opción para ella. Sí, definitivamente nadar por la cuestión de las articulaciones. Digo, eso pasa mucho con las personas que se dedican a alto rendimiento, que después dejan el deporte por cualquier cosa y es muy desesperante para ellos. De haber realizado ejercicio tanto tiempo, durante cuatro horas al día, a cero, bueno, pues, y es un impacto muy fuerte porque estas personas, sobre todo, saben, conocen esa sensación de logro, ¿no? De estar ahí, del esfuerzo, de la disciplina. Entonces, pues, quiero felicitarla y además, pues, invitarla que precisamente sin importar nuestra edad, sin importar los padecimientos, siempre hay algo que podemos hacer a favor de nuestro cuerpo. Si tiene problemas en las articulaciones, ahora que le recomendaría, en las rodillas, perdón, sería previamente calentar muy bien, sobre todo esa zona. Y seguido, pues, sí, deportes que no tengan impacto. La natación es un excelente deporte, precisamente, pues, porque es libre de impacto, ¿no? Entonces, esa sería una muy buena recomendación, ya que si no tiene dinero para meterse a nadar, lo que sea, pues, caminar también puede ser una alternativa, simplemente cuidando que los ejercicios no sean de mucha intensidad y de calentar muy bien antes de realizar cualquier esfuerzo físico. Aquí sí sería importante, a lo mejor, si decide por la caminata, limitar a la mejor media hora, como te vayas sintiendo también. Claro, y eso que mencionas es muy importante, porque a veces las personas que se inician en cualquier tipo de ejercicio, sobre todo los principiantes, les pasa que no saben escuchar su cuerpo. Que en algún determinado momento su cuerpo les dice, oye, estás yendo muy rápido, bájale un poquito. Entonces, pues, sí es importante escuchar nuestro cuerpo, ¿no?, nuestras sensaciones y saber también cuándo es momento de parar. Bueno, muy bien. Tenemos por aquí unos comentarios que luego se los haré llegar. Ya casi tenemos que hacer nuestra pausa comercial y todo lo que dices, bueno, pues, es interesante. Tenemos otro comentario. Buen día y feliz año. Yo nado en Acuatec y las personas mayores de 60 años pagan el 50%. Bueno, esto es fabuloso y esta es una información valiosa también para las personas que nos escuchen. Vamos a hacer una pausa comercial. Le recordamos nuestras líneas telefónicas 3122-4200 y 3122-4266. Ahí está nuestro WhatsApp, 33-18-80-76-41. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a retomar nuestro tema beneficios físicos y emocionales del ejercicio en un momento más. Pero también es importante recalcar que hay beneficios en la lectura, que hay beneficios a nivel de salud en la forma como leemos. Así que sabían ustedes que según la eficiencia con la que procesan la información que leen y revisan todos los días, depende el éxito académico o profesional en sus vidas. Pues esta mañana también nos acompaña el especialista Omar Torres de la institución Avance Lectura Avanzada. Y bueno, pues, muy buenos días, Omar. Cuéntanos sobre Avance. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? No, pues, muy bien. Feliz de tenerlos aquí. Porque hay que hablar de la salud y hay que ver los beneficios de la lectura y sobre todo de la lectura, de hacerlo bien. Efectivamente. A ver. Pues, de hecho, del tema que se venía hablando, pues, así como se ejercita el cuerpo, también hay que ejercitar la mente porque permite justamente poder retrasar el envejecimiento en todo sentido. Pues bien, Avance es una institución multinacional. Estamos ubicados entre países. Ya en el mercado llevamos 12 años. Ya hemos, literalmente hemos cambiado la vida a muchas personas. Y a eso nos dedicamos, doctora. Nos dedicamos a cambiar vidas. ¿Por qué? Porque mejoramos el ser humano a través de la lectura y a través del desarrollo de habilidades cognitivas. Básicamente es lo que logramos nosotros. Hacemos que una persona deje de leer de forma tradicional y pase a leer de forma avanzada. Que es algo muy interesante, ¿no? Y ya al día de hoy, pues, en 12 años que llevamos en el mercado, le hemos cambiado la vida a más de 2,500 personas en los países que estamos. Actualmente en México estamos ubicados en Guadalajara, en Monterrey. Y en el DF. Y bueno, pues, aquí para brindar una oportunidad a mucha gente, ¿no? En todo sentido. No nos enseñan a leer correctamente. ¿Cómo podríamos pasar de ser un lector tradicional a ser un lector avanzado? Y por qué sería importante, no nada más para las personas como profesionistas, sino los niños, los adolescentes, los profesionistas, obviamente, pero también personas ya de edad, de la tercera edad, digamos, de la gloriosa. ¿De la gloriosa? Sí. Como yo le llamo, jóvenes de la tercera edad. Jóvenes de la tercera edad, así es. Bueno, pues, doctora, una pregunta muy importante. El concepto del lector tradicional y lector avanzado. Voy a explicar un poquitico este tema para que la gente lo, digamos, lo capte muy bien. El lector tradicional es aquella persona que lee de la forma como nos enseñan a leer toda la vida, en México y en Latinoamérica en general, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos enseñan a leer? Nos enseñan a leer por sílabas. M con la A es ma, y P con la A es pa, y si unimos eso, dice mapa, ¿cierto? Y finalmente, entonces, iniciamos a leer de esa manera y leemos finalmente por palabras. Entonces, hoy el lector tradicional, que es más del 90% de los mexicanos, por estudios ya realizados, leen palabras, o sea, leemos por palabras, ¿ok? Y al leer por palabras, la mente se distrae muy fácil, la mente no genera una imagen clara de lo que se está leyendo, ¿cierto? Y por tal motivo, el nivel de comprensión del lector tradicional, hoy en día en México, es del 20 al 40%. Entonces, imagínese uno leer un texto de 300 páginas, ¿ya? Además de que se demora mucho porque lee palabra por palabra, al final leer todo esto ha comprendido el 20 o el 40%. O sea, no tiene sentido. Y lo interesante es que uno lee, leemos así, no porque no podamos leer mejor, sino porque es la forma como nos enseñaron. El problema radica en la arcaica y dinosaurio de este sistema de educación que tenemos en Latinoamérica, que nos enseñan a leer así. ¿Qué es lo que hace avance? Lo llevamos del lector tradicional al lector avanzado. El lector avanzado, entonces, ya no lee palabra por palabra, sino lees ideas, que es muy interesante. ¿Qué es más fácil captar, doctora? ¿Una palabra o una imagen? Sí, claro, es una imagen, una idea. Una idea. Entonces, efectivamente, el lector avanzado lees por ideas. Por tal motivo, ya el lector avanzado lees de forma vertical. El lector tradicional lee de izquierda a derecha, palabra por palabra. El lector avanzado lee ideas, completas, no palabras, y lee de forma vertical. Eso lo lleva a que su tiempo de lectura sea más ágil, pero lo más importante, lo lleva a que su nivel de comprensión llegue al 100% del texto leído, que es lo que logramos, obviamente, en avance. Y eso lo logramos en seis mesesitos. ¿Qué es lo mejor? Seis meses. Pero, ¿cómo lo logran? Digamos, tenemos muchos malos hábitos de lectura, como mencionas. ¿Cómo quitar todo eso que tenemos tan arraigado de leer palabra por la palabra? Incluso lo que comentábamos, leemos muy lentos, no regresamos porque no entendimos. ¿Cómo logra avance? ¿Con qué técnicas logra avance quitar todos estos vicios? Muy buena pregunta, doctora. Pues, de hecho, así como una persona en el tema de ejercicio, con el tema que ustedes estaban, así como una persona que nunca ha hecho ejercicio y de un momento a otro toma la decisión y empieza a hacerlo, empieza a generar hábitos nuevos, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es que a través de una práctica, de un entrenamiento que se hace semana a semana, día a día, vamos a llevarlo a que elimine los malos hábitos, deja atrás esos malos hábitos de la pereza, ¿cierto? De las malas posturas y una cantidad de cosas que se tienen, de la lectura lenta, de leer palabra por palabra y lo llevamos a que justamente lea de forma avanzada. Lo interesante aquí, doctora, es que la mente tiene la capacidad de leer de forma avanzada. La gente cree que como lee hoy es como uno puede leer y no es cierto. La capacidad natural del ser humano no es la forma como leemos hoy, tradicionalmente. La capacidad natural del ser humano es de forma avanzada, con comprensión del 100% y lo logramos como a través de entrenamiento, diario y semanal, como obviamente una persona también hace entrenamiento en su cuerpo y finalmente lleva a, digamos, a feliz también un resultado. Bien, tengo entendido que traes una oportunidad muy interesante para todos nuestros radioescuchas. ¿De qué se trata antes de ir a la pausa? A la pausa, algo importante, doctora, pues el teléfono que quiero que por favor tengan muy presente es el 33 15 34 22 31. Lo va a repetir, doctora, 33 15 34 22 31. Es el teléfono que deben o enviar mensaje o un WhatsApp o hacer una llamada perdida para que quede registrado y nosotros la devolvemos. Pues, de hecho, tenemos una oportunidad muy interesante para todos los niños, adolescentes, profesionistas, personas de la tercera edad, inclusive justamente, que es la posibilidad de que al vincularse con nosotros van a recibir entrenamiento también sin ningún costo, absolutamente gratis, de forma online. O sea, le vamos a entregar todo el programa académico presencial en nuestras sedes aquí en Guadalajara, le vamos a entregar el material también físico que tenemos para el desarrollo de esta gran oportunidad de lectura avanzada, pero al mismo tiempo le vamos a entregar el programa vía online, ¿cierto? Para que lo puedan desarrollar de ambas formas. Y además de eso, tenemos una propuesta muy interesante de un bono muy especial a las primeras llamadas solamente el día de hoy, un bono económicamente muy especial para que lo puedan aprovechar. Bien, el teléfono antes de despedirnos es una estupenda forma de comenzar el año, invertir también en la forma como leemos, en la forma como ponemos atención, teléfono nuevamente para despedirnos. Doctora, 33 15 34 22 31, 33 15 34 22 31, para que llamen ya y como decimos literalmente, cambien su vida, porque una persona que lee de forma avanzada, realmente su vida cambia. O sea, eso es exactamente igual que cambia la vida de una persona con ejercicio físico, también cuando ejercita la mente y dinamiza la mente, que es lo que hacemos nosotros, logramos también cambiar vidas. Bueno, pues muchísimas gracias Omar Torres por acompañarnos esta mañana de la institución Avance Lectura Avanzada. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, pero vamos a retomar nuestro tema, que es importante retomarlo, ¿por qué? Porque el ejercicio ya vieron ustedes todos los beneficios que nos aporta. Nuestros teléfonos 33 18 80 76 41 es nuestro WhatsApp o el 3122 42 00 31 22 42 66. Está pensando en iniciarse en algún tipo de ejercicio, pues hable con nuestra experta Alexa Valadez. Es su gran oportunidad. Regresamos a su pausa saludable en unos momentos. Estamos de regreso a una invitación por parte de Alexa Valadez para que visiten su página. Ahí las dudas de nuestros radioescuchas podrían ser resueltas. Sí, claro que sí. Y además les subimos constantemente algunos tips y algunas frases también que pueden ayudarnos en este proceso también como de motivación. Si a veces no tienen muchas ganas, bueno, pues ahí les compartimos también frases, videos, artículos. Entonces, pues los invitamos a seguirnos. La página es Optimus Psicología del Deporte. Bien, el número telefónico por si quiere. ¿Alguien consulta? Claro que sí. Es el 333 100 71 34. Sobre todo lo que tiene que ver con asesoría deportiva. Sí, claro. Bueno, nos especializamos en psicología del deporte, propiamente dicho, tanto para personas que quieren iniciarse en algún tipo de ejercicio, como personas también que ya están involucradas en deportes de alto rendimiento, ¿no? Entonces también como para favorecer la optimización de sus recursos mentales en la práctica deportiva. Bien, conclusiones. A mí sí me gustaría que quedara claro que todas las personas que nos están escuchando, no importa su edad, no importa sus limitaciones, no importa a lo mejor si no pueden salir de casa, sí pueden hacer algún tipo de ejercicio, ya sea con sus brazos, con sus piernas, con su mente también leyendo, que es lo que me encanta. Claro, no. Y eso que dices es muy cierto. O sea, a veces pensamos que porque tenemos algún tipo de limitación o porque incluso ya estamos en un estado de obesidad o tenemos algún tipo de enfermedad, ya no podemos hacer ejercicio o por nuestra edad, pues no. La verdad es que ahora sí que el deporte y el ejercicio no discriminan, ¿no? Cualquier persona puede involucrarse en cualquier tipo de actividad física, simplemente pues sí tomando en cuenta, bueno, este, qué es lo que puedo hacer, qué me gustaría hacer y qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y empatar estas dos cosas y pues nada, pues adelante, intentarlo, ¿no? No se pierde nada y al contrario sí se ganan muchas cosas. Bien, tenemos una pregunta de un radioescucha de Manuel Rodríguez. Doctora, buenos días. Excelente inicio 2016. Le deseo salud a infinitas emisiones de su programa. Muchas gracias. Es importante esto. De favor, me puede ayudar. ¿Qué hacer cuando estoy en el gym? Me pasa que me da letargo y mareos, náuseas y el color de piel amarilla y con una pastilla de glucosa se me quita. Me pasa diario ya iniciando el ejercicio. Gracias y saludos cordiales. Bueno, aquí sí yo sugeriría médicamente que te hagas una serie de estudios y esta serie de estudios también se la recomiendo a los radioescuchas. Estamos iniciando año. ¿Cómo lo estamos iniciando? Sabemos cómo está nuestra glucosa. Sabemos cómo en el caso de nuestro radioescucha, si se pone el color de su piel amarillo, pues podría tener por ahí algún problema hepático. Si es importante antes de hacer un ejercicio y que bueno, me da pie este comentario del radioescucha, a checar nuestros triglicéridos, el colesterol, cómo anda nuestro azúcar, cómo anda nuestra hemoglobina, además de las instrucciones que tú tengas. No, claro, tienes toda la razón y que bueno, me parece también un comentario muy pertinente porque antes de realizar cualquier tipo de actividad física importante, pues sí hay que consultar previamente un médico para que ahora sí que nos dé luz verde. A lo mejor te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes una afección que te imposibilita a la mejor a correr, pero sí puedes caminar. O sea, siempre hay que moderar entre esas dos partes. Eso entonces, pues primeramente que se haga una valoración médica para descartar y en un segundo momento también fijarse en la cuestión de la alimentación, si está siendo la adecuada para la carga de entrenamiento que está recibiendo. Y en un segundo momento, pues también eso, ¿no? Cómo está administrando las cargas de entrenamiento, porque me suena que a lo mejor te está sobreentrenando, ¿no? Entonces también es importante recordar que la actividad es importante, pero también los momentos de descanso, porque esos momentos de descanso permiten lo que es un proceso que se llama supercompensación, que es precisamente el, ¿cómo te lo diré?, como el mejoramiento, ¿no?, de la capacidad física, muscular, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí tomar muy en cuenta eso, no hacer lo mismo todos los días, cuidar los periodos de descanso y estar muy atento a cómo administra las cargas de entrenamiento y cómo lo complementa con la alimentación. Sí, porque en este caso, lejos de que fuera placentero el ejercicio, parece ser que lo está padeciendo y no es la idea. No, y además, este, lo peligroso de este asunto es que si sigue, bueno, suponiendo que sea por sobreentrenamiento, si lo sigue haciendo, pues lo que va a llevar es a una lesión y al abandono, este, si no total del deporte o de la actividad, pues sí de un largo periodo de tiempo, ¿no?, que pues precisamente no es la idea, la idea es como ser constante en ello y no desesperarse, ¿no?, hacer las cosas a lo mejor lento, pero seguro, como dicen. Bien, y en relación, bueno, retomando el comentario de Margarita Álvarez, que le sugerimos que nadara, por ahí está el code, si no mal me equivoco, tienen clases de natación y el precio debe de ser como muy accesible. Y, bueno, siempre podemos ahorrar algo, ¿eh?, ahorrar algo para un gimnasio, para ir a nadar, hay como, yo digo que no es robo hormiga, más bien una fuga hormiga, que si compramos unos chicles, que si compramos un refresco, que si vamos así, ni unas palomitas, siempre podemos. Es como valorar un poquito el costo de beneficio, ¿no?, porque también a largo plazo, si no realizas este ejercicio, bueno, pues como mencionaba hace un momento, ¿no?, o sea, cuánto te va a costar, ¿no?, mantener este, tu enfermedad prácticamente. Sí, o cuánto pagas al psicólogo, porque estás así, este, ansioso, tienes depresión, cuánto le pagas al nutriólogo, porque ya tienes sobrepeso, y si le vas sumando, obviamente te conviene hacer ejercicio por donde le veas. Hasta en lo económico, ¿no? Hasta en lo económico, exacto. Entonces, sí, o sea, y aparte, bueno, creo que uno de tus radioescuchas también hizo un comentario de que hay algunos lugares donde hacen descuentos, me imagino que también habrá varios en los que hacen descuentos a estudiantes, a personas de la tercera edad, está el CODE, hay instituciones públicas, también hay las unidades deportivas, muchas de ellas tienen alberca. Entonces, es también buscar los espacios, ¿no?, y buscar las formas. Si de plano no tengo así nada, nada de dinero, de todas formas hay alternativas, ¿no? Si no puedo hacer ejercicios de mucho impacto, bueno, pues caminar es una buena opción, donde no necesito absolutamente nada, más que unos buenos tenis y este, y andar, ¿no? Entonces, sí hay alternativas, ya hay que buscar, hay que encontrarlas, ¿no? Sí, sobre todo dejar a un lado todos los pretextos, incluso en casa, yo decir, yo insisto mucho, en casa puedes hacer tanto, puedes mover tus brazos, mover tus pies, hacer sentadillas. No, y de todo, hay una cosa que se llaman ejercicios funcionales, el espacio que se requiere es mínimo, o sea, mientras tu cuerpo esté en cualquier espacio y se puede extender libremente, es más que suficiente, y créanme que ese tipo de ejercicios son mucho más pesados en algunas ocasiones que cualquier tipo de peso libre que puedas hacer en un gimnasio, porque es trabajar con repeticiones y con tu propio peso. Entonces, este, sí hay opciones, ¿no? Siempre hay una buena alternativa, y como dije hace un momento, pues simplemente es cosa de querer, de entender que los beneficios son mucho mayores al coste, y que definitivamente es algo que vale la pena. Tú hablabas también de beneficios sociales, ¿cuáles serían estos? Bueno, en lo social, pues sin duda alguna el ejercicio también es un formador de valores, como valores de la disciplina, el compañerismo, el esfuerzo, pero también con qué tipo de personas te estás relacionando, ¿no? Desde socialmente, bueno, pues implicarte en algún tipo de ejercicio, pues te relaciona con otro tipo de personas, con otro tipo también de mentalidad y con otra forma de ver la vida. Claro. ¿Qué recomendaciones darías a una familia que ya tiene toda la familia sobrepeso, incluyendo el niño de tres, de cuatro, de cinco años? ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder salir de ese círculo, para que se den cuenta de la importancia de tener un peso ideal, sobre todo para el pequeño? Pues yo diría, lo diría con dos palabras, una es esfuerzo y otra es diversión. O sea, el ejercicio no tiene que implicar sufrimiento, al contrario, es también para divertirse, sobre todo si son familias que tienen niños pequeños, pues implicarse en actividades recreativas, que no sean necesariamente de voy a salir media hora todos los días. No, a lo mejor puede ser un poco más libre en el sentido de, híjole, nos vamos a ir, ¿qué te gusta?, al metropolitano, nos vamos a llevar un balón, nos vamos a rentar las bicicletas o vamos a ir a caminar todos juntos. O sea, es como hacerlo también divertido, no tiene por qué tener sufrimiento, no puede ser, tiene un componente lúdico muy importante, que además si lo haces en familia, pues también ayuda a la convivencia, ¿no?, y a esa unión de lazos familiares. Entonces, pues hay que intentarlo, ¿no?, sobre todo porque muchas veces los papás no son conscientes de lo que están generando en sus hijos, que ellos tienen obesidad y a lo mejor su percepción de la obesidad se modifica, pero bueno, hay que estar atento también a esto y saber que como padres tenemos mucho que darle a nuestros hijos y la mejor forma de enseñar muchas veces es con el ejemplo. Sí, definitivamente, fíjate que esta opción que nos has dado de ir a un parque, no necesariamente a caminar, llévate un balón y a fuerzas te mueves, a fuerzas te mueves, y sobre todo, dejas a un lado el celular, estamos tan pegados a los celulares. Es que ya es tan típico ver una familia en las plazas, o sea, cambian las plazas por espacios verdes, ya hoy en día muchos espacios verdes, parques, ya no te cobran la entrada, que sería otro pretexto. Es que somos cuatro y me van a cobrar por mínimo cinco y ya se me fueron, no hay pretexto. ¿Recomendaciones finales, Alexa? Mi recomendación es, hazlo, inténtalo y hazlo de forma gradual. O sea, tampoco tienes que matarte de un día para otro en el gimnasio. Ve encontrándole el gusto, empieza a hacer un poco de ejercicio y ve aumentándolo gradualmente. Estate muy atento a las sensaciones de tu cuerpo y también para que empieces a observar los beneficios de los que hablo, que son los emocionales, ¿no? Claro, el caminar, el correr. El caminar, involucra a tu familia, incluso invita a tus amigos, oye, pues ahora si quieres la cerveza, bueno, pero ¿qué te parece si antes nos aventamos un partido de básquet, un partido de fútbol y una cascarita? Y bueno, también hacerlo divertido. Sí, claro, o el retar, ¿no? El retar, claro. Me gustó eso, a ver, te reto, a ver, vamos a caminar media hora, vamos a caminar una hora, lo que gustes. No, y a veces se puede hacer también retos entre varias personas, se arman equipos de, bueno, vamos a ver quién baja más en porcentaje de grasa corporal, ¿no? De aquí a tal tiempo y este, incluso haces una vaquita, bueno, el equipo ganador se lleva a 100 pesos de cada quien y esa cuestión social ayuda mucho, ¿no? O sea, el formar equipos y al mismo tiempo la cuestión de la competencia, pues sí que ayuda bastante, ¿no? Entonces también es implicar otro tipo de estrategias que pueden ser muy útiles para este fin. Sí, claro, y estos retos que ya están retomando, por cierto, algunas universidades entre su personal, sus maestros. A ver, este, vamos a proponernos bajar de peso y sí hay una recompensa real, pero la mayor recompensa, pues está en tu salud, no hay más. ¿Tienes alguna frase para despedirnos, Alexa? Porque yo sí tengo una. Bueno, te, les comparto una y al, y aprovecho y les recomiendo un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? De Murakami, ya vi una frase en ese mismo libro que dice, si hay un contrincante al que debes vencer en una carrera de larga distancia, ese no es otro que el tú de ayer. Híjole, buenísima, buenísima la frase, yo también se lo recomiendo. Yo me despido con una frase, lo más difícil del ejercicio es comenzar a hacerlo. Una vez que lo estás haciendo de forma regular, lo más difícil es parar de hacerlo. Con esta frase me despido, que tenga usted un excelente día, nos escuchamos mañana. ¡Gracias!